El móvil del show, ahí está Andy. Te vemos, Andy, adelante. Sí, Lagarto, vinimos hasta el Hospital Ferreira porque en este momento se está montando un hospital de campaña para aquellas personas que tengan síntomas sospechosos de coronavirus. En definitiva, la recomendación desde el mismo hospital es que todas las personas con algún síntoma que corresponda con el COVID-19, que no ingrese de ninguna manera a los pabellones de este hospital. Hay en las puertas una indicación en color azul que les sugiere que ingresen por la calle Genaro Pérez que habilita directamente el paso de estas personas a esta carpa que se ha montado, que la están montando. Va a estar acondicionada recién para mañana para recibir en consultorios a los pacientes sospechosos. Doctor Rivera, ¿esto va a estar ya activa mañana, esta carpa directamente? Sí, nosotros actualmente ya estamos funcionando dentro de lo que es la guardia externa del hospital consultorios designados para pacientes febriles con sospecha de infección con coronavirus. Y estamos terminando de armar la carpa para ponerlo en funcionamiento a partir del día de mañana, que es donde se van a concentrar todos los pacientes que vengan con sospechas. Se hace el triage, el examen médico, los estudios que corresponden y se internan en áreas designadas ya en el hospital. Claro, aquí no van a ser los lugares de internación, son lugares consultorios para que se realicen los test correspondientes. Exactamente, la atención inicial, la evaluación, el triage de los pacientes, el paciente que necesita ser evaluado. De ahí la internación si corresponde y si no, si no corresponde la internación, el alta al domicilio con todas las recomendaciones. Vale la aclaración que yo señalaba al principio para sugerirle a los potenciales pacientes que lleguen a la institución, ¿por dónde deben ingresar y quiénes deben ingresar por este sector? Si todo paciente que se atiende en el hospital Ferreiro, que venga a atenderse, la idea es tratar de centralizar su atención en este hospital de campaña. Hay carteles que definen en los ingresos todos los pacientes que son compatibles y ellos mismos deben dirigirse directamente por la calle Género Pérez, a la guardia externa directamente donde va a estar el lugar asignado. Bien, ¿por los otros pabellones no está permitido por una cuestión de preservación de la salud de todas las demás personas que están en este hospital? Exactamente, por una cuestión de cuidar la salud de los pacientes que están internados, del personal de salud y resguardar lo máximo que se puede los cuidados dentro del hospital. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores de la salud y médicos van a estar destinados a este hospital de campaña y a los lugares de internación? Y en guardias rotativas aproximadamente entre 60 y 70 personas que trabajan habitualmente en la guardia. ¿Ya hay aquí personas internadas con sospechas de coronavirus que están aguardando el resultado del Instituto Malbrado? Sí, exactamente. En este momento tenemos tres pacientes internados aún que están esperando los resultados definitivos. La semana pasada tuvimos dos pacientes internados que ya se fueron de alta con los resultados definitivos. ¿Fueron negativos? Fueron negativos, exactamente. Doctor, permítame preguntarle sobre estos tres pacientes. ¿Qué edades tienen para conocer cuáles son los principales afectados? Son personas jóvenes, entre 38 y 50 años, que se han definido como fiebre y han estado transitando en los lugares, en las zonas de riesgo. Ellos llegaron desde el exterior, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entraron en la definición lo que es caso sospechoso. Entonces se le tomó la muestra, está en este momento la evaluación en el laboratorio central de la provincia y enviaron la muestra al Instituto Malbrado para el resultado definitivo. ¿Alguno de estos tres casos sospechosos aquí en este hospital es al menos uno de los 12 casos altamente sospechosos que ayer, anoche, comunicó el Ministerio de Salud? No, no están dentro de los altamente sospechosos. Estos tienen definición, pero no están definidos dentro de los que tienen alta sospecha. Pero de todo modo, seguimos con la riguricidad del protocolo que definió Epidemiología de la provincia y se están cumpliendo todos los pasos necesarios. Doctor, ¿hay alguna recomendación previa a los pacientes que habitualmente llegan al Hospital Ferreira, que tienen la historia clínica aquí, de tal vez llamar, consultar respecto a sus síntomas para que también allí les sugieran por dónde ingresar? Sí, digamos, entran dentro de las recomendaciones generales que se está haciendo a la población. Evitar la circulación, tomar todas las precauciones de contacto, lavado de manos, todas las recomendaciones generales. Si tienen que concurrir al hospital, hacerlo con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, este es uno de los hospitales de campaña que se están desarrollando en la ciudad de Córdoba, que ya está casi listo porque a partir de mañana va a estar activo aquí en el Hospital Ferreira. Gracias. Gracias. Gracias.